qué tal estáis familia encantadísimo de estar aquí de vuelta con ustedes poquito a poco con calma para el que no lo sepa pues estoy recuperándome de una operación y resulta sé que en estos días que he estado de baja han salido a la luz varias sentencias que estábamos esperando y algunas muy sorprendentes vale algunas muy potentes muy sorprendentes las iremos comentando todas a lo largo de estos días con tranquilidad con calma me voy poniendo al día seguramente en muchos casos seréis ustedes los que me informéis de cositas a mí mientras que yo me voy volviendo a contestar en esta ocasión voy a utilizar el directo de nuestra querida compañera maica vasco porque ha dado en el clavo y explica a la perfección lo que ha pasado en el caso de los funcionarios de valencia que bueno por si no os acordáis hubo unos cuantos de funcionarios en concreto siete pero ahora se juzgaban a dos bueno se han juzgado porque ya tenemos incluso la sentencia y faltan otros cinco que van a correr la misma suerte que todos seguramente el caso es similar y es lo mismo no básicamente se les pilló a unos funcionarios que trabajaban en el no sé si era en el juzgado en el ayuntamiento y tal porque uno era psicólogo y el otro administrativo utilizando el acceso que ellos tienen para meterse en el en el archivo de la ley de violencia de género y cotillear el expediente de rosito y antonio david vale estoy gente muy loca hay gente que está muy loca que está fatal de la cabeza y no sabe que esto es un delito enorme esto es un gran delito esto es un gran delito con penas de cárcel para que te puede llevar a la cárcel también es verdad que para que pises la cárcel tiene que haber mucho dolor detrás y demás no cada caso muy particular pero hombre es un delito fuertecito que como mínimo te puede costar que te echen del trabajo que por cierto no se ha pronunciado maica respecto a esto porque a lo mejor en la sentencia no lo pone pero es muy probable que aunque hayan sido absueltos sí que los hayan echado del trabajo y me imagino que los habrán echado del trabajo inmediatamente en el momento que hubo caso vale inmediatamente seguramente vale pero bueno vamos a vamos a verlo a continuación la cosa que se les pilló cotilleando el expediente de rosito y antonio david seguramente por mero cotilleo porque fue a raíz del documental seguramente para comprobar si era verdad lo que decía rocío si fidel no sé que si antonio david no sé cuánto por ahí irían los tiros no que es lo que ha pasado os lo cuento a continuación antes de continuar con el vídeo pediros a todos por favor que le deis al botoncito de suscribiros que le deis a like y bueno aunque no estamos en directo todavía espero que dentro de dos o tres días ya podamos estar en directo vale si queréis apoyar el canal podéis hacerlo con los súper gracias con el viso y con lo de siempre vale quien quiera quien no quiera no pasa nada aquí seguimos resulta ser que hay gente que está muy extrañada no con esto y dice pero bueno vamos a ver si han cometido el delito como es que no les condenan aquí dice una seguidora huele muy muy mal y le contesta maika una cosa con toda la razón del mundo este delito de descubrimiento y revelación de secretos depende de la denuncia de la víctima es el mismo delito de la operación deluxe por eso intenta comprar a las víctimas en mediaset si ellos no quieren seguir adelante la justicia no puede condenar y esto es real lo podéis comprobar vale para este delito es necesaria la denuncia de la persona agraviada y de su representante legal ya que se trata de un delito semi privado en estos casos el perdón del ofendido extingue la acción penal o la pena impuesta por el tribunal vale es muy sencillo si yo te quiero retirar la denuncia o no me quiero personal a ti no te pasa nada aunque hayas cometido el delito hay varios delitos que son así en plan yo creo que a lo mejor del rombo las amenazas depende cuáles a lo mejor no hay varios delitos que son así que si la persona te quiere retirar la denuncia y te perdona pues ya no te pasa nada penalmente no hay luego otros delitos que son penales que son públicos y que son más fuertes no y que aunque te retiren la denuncia eso sigue de oficio vale pero no es este caso no es este caso vamos a escuchar los comentarios de maika porque en algunos estoy muy de acuerdo con ella y más o menos más o menos por ahí se puede hilar donde estaría el el kit de la cuestión no el tema del pastel muy bien aconsejada eh muy bien aconsejada alguien le diría rocito no procedas no procedas porque si si no procedes tú como víctima no los pueden denunciar no los pueden condenar aquí es que la verdad da mucho que pensar porque tú dices porque rocito no querría personarse en una causa en la que por fin le van a dar la razón si es que llevamos años y años viendo a esta mujer demandando cosas sin fundamento y ahora por fin iba a tener un titular en los periódicos que dijeran rocito gana algo porque en esta ocasión no pero si es que esta la tenía regalá hombre yo creo que le aconsejó alguien que se las sabe todas en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que creo que no es el sin luz abogado el que llevo aquí colgado pero creo que tiene amigos que están investigados por este tipo de delitos que le darían un buen consejo o sea fijaros como en la cosa que para una vez tachán que la justicia quiere darle la razón a rocío carrasco rocío lleva usted tropecientos mil años esperando a que la justicia la reconozca como víctima hasta ahora víctima de algo víctima de algo hasta ahora las denuncias que ha puesto parece que no tenían mucho recorrido porque realmente denunciaba usted cosas que la verdad la prueba había que cogerla con papel de fumar pero ha tenido usted suerte le ha tocado la lotería de la navidad porque resulta que aquí hay unos funcionarios que han accedido a sus datos ilegalmente y usted va a ser víctima de un juicio y de repente ahora rosito se ha convertido en la virgen maría y va perdonando la vida al que sea vale o sea porque aquí le podría haber caído una buena condena no te digo yo que a lo mejor hubiera pisado la cárcel no lo creo sinceramente a no ser que tuvieran antecedentes penales o algo por el estilo pero hombre seis meses un año de cárcel o por ahí seguramente como poco antecedentes penales le caiga vamos a poder dictar una sentencia diciendo rocío carrasco es víctima de algo y la tía no va la tía no va pobrecito los funcionarios que los van a condenar es raro es raro cuanto menos por un delito de descubrimiento y revelación de secretos como porque si yo me enterase que alguien ha estado accediendo a mis datos y yo no y yo no supiera con qué propósito después y con qué finalidad después de toda la que ha liado en el docubodrio diciendo que antonio avid flores su expareja pagaba a la gente los cementerios para que la bucheasen ella fue al entierro de su padre pedro carrasco ya está en las tumbas se oía esto lo ha contado ella que su ex marido antonio avid flores iba detrás de periodistas haciendo negocio y le empezaban a pasar todo tipo de cosas todo tipo de cosas como por ejemplo encontrarse a gustavo gonzález haciéndole fotografías en la puerta de la guardia civil cuando entró operación chorizo de luz eso no fue antonio avid flores bonita bien bien bueno que su hija rocio flores su padre le dio un móvil y un día se levantó a las tres de la mañana porque se había quedado tarde a ver pesadilla en el street se levantó a tomarse un vasito de agua y se encontró a su hija muy pequeñita pero muy malilla en el en el despacho haciendo fotografías a documentación bueno unas burradas que contaban el docubodrio vale para salir huyendo para salir huyendo para descalzarse hombre que a mí me digan con todo esto que ha contado ella esta psicosis no esto de que no puedes salir a la calle porque alguien te dice buenas tardes de canto le ha pagado antonio avid flores bueno con todo este lío a mí me llama a mí me requiere un juzgado diciendo que se ha accedido ilegalmente a un expediente mío claro porque vamos es que puedes pensar oye y si está antonio david detrás de esto vamos a ver si lo pillamos no con todos mis datos y que si me quiero personar como víctima y yo digo claro pero allí estoy yo a ver si a ver qué es esto y no hace falta ni que vaya tu representante legal ya va por ti y a lo mejor tirando del hilo hasta hoy con antonio avi flores y a ver si por fin lo pueden purar claro si tú sospecha no y no solamente que lo pueden purar maica aquí añadimos otra cosa que le serviría si antonio avi estuviera relacionado con eso le sirve para reabrir el caso de violencia de género eso por ejemplo le serviría vale pero bueno parece ser que no sospechaba antonio avi para nada nos parece un poco raro pregunto que esta señora no fuera al juzgado a personarse como víctima ni quisiera la denuncia contra los funcionarios le importará tres pepinos o por lo menos investigar un poco porque de dónde vienen y demás para qué se utilizó esta información y ha pasado cantidubi de este juicio haciendo todo lo posible y lo imposible para que absolvieran a estos funcionarios llamadita aquí huele mal aquí huele muy mal algo huele mal en dinamarca y claro esto evidentemente va a afectar a los otros juicios que había pendientes claro los otros va a ser lo mismo seguramente qué es lo que será tío porque a ver no sé qué es lo que está pensando maica no sé si es que pensará a lo mejor que tuviera algo que ver con los de telecinco o que a lo mejor tenga la certeza de que no lo han hecho como a la intención o que sean amigos del periodismo es que no tengo ni idea no tengo ni idea de lo que está pensando maica aquí porque aquí se juzgaron a dos funcionarios pero había otros cinco funcionarios que estaban a la espera de juicio pues hombre correrán igual sentido y correrán perdón igual destino igual suerte porque rocío carrasco no quiere que condenen a estos funcionarios por primera vez en su vida no quiere ser víctima para una vez que la justicia a lo mejor le hubiera dado la razón y le importa tres pepinos para que se utilice toda su información a estos no les paga antonio aviflores parece que lo sabe a ciencia cierta parece que lo sabe a ciencia cierta es que lo lógico sería que ella pensara oye y si esto es alguien que tenga que ver con antonio david para desmontarme para desmontar la docu serie por lo menos que tire del hilo aunque luego al final en el juicio les perdone y diga oye yo retiro no quiero cargos no pero por lo menos sabe pero que pase así tres kilos la verdad es que raro es raro es no sé no sé qué pensará maica no sé qué pensaréis ustedes abrimos debate en la caja de comentarios os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente videito y suscribiros todos a maica vasco